Exactamente, así que ¿cómo se va a quedar el mercado entonces a la fecha? De la siguiente manera, euro dólar se queda comprador por abajo de los máximos, por lo tanto la estrategia acá es con buy stop únicamente, puede llegar a subir el euro dólar al 18.26, 18.30, pero igual la preferencia en toda la zona debajo de esos niveles es para el vendedor, no para el comprador. Se puede ver claramente que puede entrar a esa última zona de compras y ya después el vendedor es lo único que queda. Ahora, si el euro dólar llega a quedar por abajo del 18.05, es recomendable que si tengo esa última compra en el 18.16, liquide esa posición. Caso contrario, mantengo y sigo cubriendo hasta que el mercado ya no se compre más y posiblemente pueda subir al 18.26. Así, euro dólar, el mercado se termina para los buyers, el mercado ya está abierto para los buyers en los trading sessions en Europa y los Estados Unidos, y puede ir después del 18.26. Así, si se va después del 18.26, le gustaría tener buy stops en el área y esperar para los sellers, pero una importante cosa aquí es que si el mercado se termina a $1.805, entonces si hay un buy stop aquí, you need to get out of it, get out of the buy transaction. Así que el objetivo final en el euro es no quedarnos con compras, ir trabajando buy stop hasta que complete el intervalo. Repito, puede subir al 18.26, 18.30, un poquito más. Pero no quedarse con compras en la zona. Respecto a la libra, el objetivo es entrar ventas por abajo 1.34, vamos a hacer una venta confirmada al 3.397, si es que confirma, esperen la señal y la alerta por Teleram, que la voy a pasar por ahí. Los primeros vendedores únicamente van a caer desde acá hasta acá, o sea, hasta el 3.80.81. Si no confirma y cae directamente, nos perdemos esta venta, pero es preferible perderse esta venta antes que entrar adelantado vendiendo en 1.34. So, we rather weigh the confirmation to sell a pound dollar, because if we sell now, for example, we're going to sell before the price gets confirmed. And one of the risks here is that it may go after the target and then we miss the first sellers. But we rather miss the first sellers than to sell beforehand. So, we weigh confirmation, that's the safest scenario. After it goes to 3.380, después que caiga el 3.380, caería el 3.367, después del 3.367 cae al 3.350, y abajo del 3.350 entramos al intervalo vendedor inicial. Así que hay mucha venta para hacer, pero igual, repito, tiene que ser confirmado. The secret here of the price with the pound dollar, the path that it's going to do is going to happen like this. So, down to here, here, down to here, here, down to here, and below 3.350, it gets towards the 1.33 level. 1.33 level, ¿ok? Así que, exactamente. El riesgo, como digo, es vender ahora y que no se cumple el intervalo. Aparte que hay presión de compra, el mercado ya abrió por compra, entonces más vale esperar. Dólar yen y dólar cad, la preferencia es para los compradores en ambos casos. The preference with dólar yen and dólar cad is to buy and hold by transactions in case you have by transaction, you can hold them. But we are below the highs today. Estamos abajo de los precios máximos del día. Pero, como decimos, no hubo posibilidad de entrar el día de hoy con el dólar cad, porque no confirmo compra, y estamos en la zona de consolidación. Así que mucho para hacer dólar cad no, pero la preferencia es sostenerse a compra. The preference with dólar cad is to hold by transactions, and to have, and to wait by prices. And dólar yen, there are two things here with dólar yen. I sell a little range that goes from $112.38 down to $112.30, this is a seller's range. And there is a buyer's range that never got to that price, which is $112.57 up to $112.65. So it never went to the buy stop, but like I said, you have buyers here, and you have sellers here. Tengo compras acá y ventas acá. Así que ahí tengo las posibilidades de decidir qué hacer, sea compra o sea venta, pero son pequeños intervalos que son válidos los dos. En el caso del oro, se mantiene compra, el mercado va a quedar comprado el día de hoy, y este es el target, $12.63 con $38. So the market today for gold will finish for the buyers, and this is your target, $12.63 with $38. That's your target, and that's it for today. Entonces, seguimos en contacto por el chat. Si veo buenas oportunidades, las voy a estar pasando por acá. Probablemente sea por venta en la libra, si es que se confirma, y venta por euro. Euro lo veo un poco más lejos. But everything we will write down here at the table, ¿ok? If I see good opportunities, wait for the notifications here. Bien, eso sería todo por ahora. Vamos a, sí, con el euro dólar, espera nomás, sigue saliendo en cuanto se pueda, después tomo el máximo precio, le sumo 3 pips, y ahí dejo el otro buy stop, y continúo haciendo eso hasta que el mercado deje de comprarse, ¿ok? No adelantarse con venta en la libra, vamos a esperar sí o sí que confirme el precio. Al igual que comprarse con el dólar cap, no adelantarse, hay que esperar que llegue a un mejor precio, y no quedarse en consolidaciones. Voy a tener la grabación ahora. Voy a tener la grabación ahora.